En el 2023, todo el incremental de exportaciones del sector automotriz y autopartista no va a pagar retenciones. Vamos a bajarle los impuestos al crecimiento a las exportaciones argentinas. Porque creemos que la salida de la Argentina para acumular reservas y para mejorar nuestro superávit comercial está en que le vendamos eso que mejor sabemos hacer los argentinos, que es el trabajo argentino al mundo. Esto que empezaron a dos metros de distancia y en pandemia, que parecía imposible y que hoy nos lleva a festejar los primeros 100.000 autos producidos en la Argentina, hoy lo podemos celebrar con un abrazo entre empresarios y trabajadores, entre trabajadores por el logro que significa, y entre empresarios, trabajadores y Estado, porque en definitiva, de alguna manera es un logro de todos. Ese es el abrazo que necesita la Argentina, el abrazo alrededor del trabajo, de la producción, de los mejores salarios, de la inversión argentina para ponernos definitivamente de pie. Muchas gracias.